¿De qué tienes demasiado? Proyectos sin acabar. Bienvenido al club de gente con trastorno o por déficit de atención. Esclerosis. Tengo múltiples. ¿Has pensado en cambiarlas por una única esclerosis más grande? Correos electrónicos. Malditos e-mails. Yo pasé de recibir una montaña de e-mails llenos de tareas cada día en mi antiguo trabajo, a recibir tal vez dos o tres a la semana en mi nuevo trabajo. Pura felicidad. Mi bandeja de entrada de gmail tiene ahora mismo 99.491 correos sin abrir. No los abro ni los borro. Llevo así nueve años. Aprended de mí. ¿Vas a organizar una fiesta cuando llegues a los 100.000? Pelos de mis mascotas en la ropa. Yo ya los he aceptado como parte de mi vestuario. Regalos que me han hecho que no utilizo, y que no hacen más que ocupar espacio en mi apartamento. Tengo demasiada mierda. Deshazte de ellos. Pero, ¿y si la persona que te lo regaló se entera de que lo has tirado? ¿A pesar de que nunca lo vas a usar ni lo has usado en los últimos 7 años? Mi mujer y yo nos dedicamos un mes entero a deshacernos de cosas que no utilizábamos. El 1 de julio, una cosa, el 2 de julio, dos cosas, y así sucesivamente hasta el 31 de julio. En total nos deshicimos de 496 cosas. El 1 de agosto nos pasamos por una tienda de segunda mano, para venderlo todo. Ahora tenemos menos cosas, y no echo de menos nada de lo que vendimos. Conozco a cuatro personas gordas, y yo soy tres de ellas. Uber Eats es tanto una bendición, como una maldición. Polvo, y esquinas en las que puede esconderse. Construye una cúpula. Problema resuelto. Ahí aún hay esquinas en la parte en la que se junta la cúpula con el suelo, yo te sugiero que construyas algo con forma esférica. Deudas. Hace un año, yo decía lo mismo, y en mayo de este año, por fin conseguimos pagar el 100% de nuestras deudas, y, por primera vez en mi vida de adulto, he podido empezar a ahorrar. No soy capaz de expresar lo bien que se siente. Maldita sea, yo igual. Yo tengo demasiada falta de dinero. Remordimientos. Cuando tenía 14 años, la hermana mayor de una amiga mía, me dijo que nunca debería tener remordimientos, porque cualquier decisión que hayas tomado, ha sido por algún motivo. Y vivo guiada por esas palabras. Las decisiones que tomo están limitadas por mis opciones y recursos disponibles en ese momento. Sean buenas o malas decisiones, acepto las consecuencias. Excepto por las cosas que haga mi yo borracha, no acepto ninguna responsabilidad por las cosas que haya hecho esa perra. Por suerte, dejé de beber, y me deshice de mi yo borracha. Yo solía pensar lo mismo. Hasta que un día me llamó mi padre sin venir a cuento. Yo estaba ocupado, y no me apetecía hablar, así que no contesté. Murió esa misma semana, y no pasa ni un solo día que no me arrepienta de no haber cogido esa llamada. Ahora, siempre que algún familiar me llama, respondo, a no ser que sea imposible. Ansiedad. Yo hace poco conseguí superar mi ansiedad que hacía que no pudiese ni salir de casa. Ha sido toda una aventura. Videojuegos que compré, pero me niego a jugar. A mí me pasa lo mismo, pero con libros que compré y me niego a leer. Deja de mirar a mi cuenta de Steam. Picaduras de mosquitos. Yo me fui de acampada al río Mississippi el fin de semana pasado. Fui tan estúpida que no me llevé el repelente de insectos, simplemente porque no lo habíamos necesitado en ninguno de nuestros otros viajes de acampada que habíamos hecho este verano, así que pensé que no pasaría nada por no utilizarlo. Me llevé casi 100 picaduras de mosquitos solo contándolas de las piernas y los tobillos. Le pregunté a mi marido, que tampoco había llevado repelente para insectos, que cuántas picaduras tenía, y me dijo. Creo que ayer vi una, pero no la encuentro. Así que supongo que cero. Odio hacia las personas que no utilizan los intermitentes cuando conducen. ¿Y qué te parecen los que se tiran 5 kilómetros con el intermitente izquierdo encendido, y de repente se cambian al carril derecho? Televisores de 32 pulgadas. Tengo todavía 50 o así. Escúchame. Era una buena oferta, menos de 20 dólares cada uno. Quería construir una pared de televisores, y a los que me sobrasen les podría dar algún uso. Ahora los utilizo como regalos, o como agradecimiento por favores que me hayan hecho. ¿Eres electricista, y me has ayudado con la instalación de mi nuevo jacuzzi? Genial, llévate una tele o dos. ¿Has venido a mi fiesta? No te olvides de llevarte tu televisor gratis. ¿Se te ha roto el monitor del ordenador? Toma, estas teles tienen conector VGA, llévate una. ¿Tu perro ha muerto? Lo siento muchísimo, utiliza esta tele para ver los vídeos que tengas de él. ¿Vas a estar en el hospital una temporada por una operación? No te preocupes, te he traído esta tele para que veas todas tus series favoritas. ¿Pensamientos? Pienso mucho, luego existo mucho. ¿Sudaderas con capucha? Son mi prenda de vestir favorita, y tengo entre 25 y 30. ¿Odio a mí mismo? Yo solía odiarme a mí mismo. Hasta que me diagnosticaron cáncer a los 26. Ahí decidí que en el universo ya debía haber suficiente odio dirigido hacia mí, y dejé de hacerlo. Ira. No el tipo de rabia de ir por la carretera gritando a desconocidos, y cortándoles el paso con mi camioneta, sino una ira profundamente reprimida. Te entiendo. Sin embargo, mi ira sale a la superficie cuando conduzco. Normalmente, tengo que dejar que otra persona se encargue de conducir, porque físicamente soy incapaz de controlar mi furia cuando veo a otros conductores hacer ciertas cosas. Pestañas en el navegador. Soy incapaz de cerrarlas, porque sé que voy a tener que volver a abrirlas pronto. Pelos en el culo. Es como intentar cagar a través de una mosquitera. Cansancio. Inseguridades. Coballas. Me encantan, pero creo que 6 son demasiadas, jajaja. Cosas que hacer. Yo igual. Y muy poco tiempo. Cafeína. Mi sangre es pura cafeína. Yo llevo 2 años sin tomar cafeína. No me arrepiento de haberlo dejado. Me tomaba una jarra de café antes de ir al trabajo, y bebidas energéticas mientras trabajaba. Estaba todo el rato activo y exhausto al mismo tiempo.